¿Qué decís, Aue? Recuéstate, no te quedés levantado. No, es que tengo que hacer cosas. Pero descansa, descansa un poco. Pero yo todavía no almorcé, recién ahora voy a almorzar. Qué barbaridad. Y no me queda otra. Me vende, vas a almorzar. Y bueno, no pude terminar antes, recién ahora. Muy viejo. Pero descansa un ratito, acuéstate un lato. Tengo cosas que hacer, abuela. No te preocupes por mí. ¿Vos necesitás algo? Sí, no, no, no me preocupo, después estás mal. ¿Vos necesitás algo? Yo necesito el spray. Ahí está, ahora te lo sirvo. Te traje. ¿Trajiste spray? Sí, abuela, te traje spray. No, entonces tírame esto y ponme. Y te traje las cremas. Sí, la crema es así, esa Gaby. Me la dejo mucho.